Wow Presenta WowMX.TV Hola amigos, en tus propias palabras soy Alejandro Ruiz y como siempre les deseo una excelente tarde y que mejor que hacerlo con este programa donde vamos a tratar temas de interés y sobre todo, que les puedo decir hoy vamos a tratar un tema que es muy importante estamos prácticamente en las festividades del Día de los Muertos del Día de Todos los Santos pero entre esa situación hay muchísimas situaciones que las quisiéramos tener respuestas concretas en cuanto al más allá, etc. Hoy vamos a tener la plática con María José Arango que se ha dedicado, parte de su vida profesional a ver cosas que nosotros jamás se nos hubiera ocurrido vamos a hablar de una técnica sobre la cual podemos inferir y conocer personalidades y características de otras personas a través del rostro, curiosamente de otras personas van a decir, ¿esto es confuso o no? María José, yo sé que ya dije muchas cosas pero no he dicho nada porque yo quería confundir al público para que te siguieran con interés platícanos María José de qué vamos a platicar el día de hoy Bueno, en realidad yo soy ingeniero civil en Colombia, ingeniera petrolera en México y luego hice una maestría en producción petrolera y fui cantante de Colombia en la década de los 80 me estructuré en psicoanálisis y estudié constelaciones familiares y entonces resulta que yo veía unas imágenes desde pequeña una segunda imagen sobre los rostros increíble, pero hablaba con ellas yo veía una pintura de mi tío Julio y hablaba con esa pintura y aparecían imágenes y me contestaban esas imágenes desaparecieron y en el 98 reaparecieron en todo su esplendor vi a mi madre de cuerpo entero en el 2000 matan a mi hermana aquí en la Condesa y resulta que sobre al abrir la puerta del departamento que tardó como tres meses en abrirse vi la foto de mi hermana que era seria la estaba sonriéndome ahí empezaron los hologramas a reaparecer en todo su esplendor me trataba de borrar darle la vuelta a la foto y no, la foto estaba no era la foto de siempre era mi hermana sonriéndome y esas imágenes siempre han existido igual que el aura el aura si se tienen muchos estudios sobre el aura pero yo llevo 20 años investigando el holograma porque le puso holograma ay dios que pena pero la cafetera se está chiflando y mi esposo salió dos segundos dos segundos ok bueno ya estábamos hablando cosas extrañas y ya para poner un ejemplo esta cafetera ya nos está empezando a señalar de un programa especial entonces llevo investigando 20 años la segunda imagen que hay sobre los rostros no sé si sean si te has Alejandro despertado viéndote diferente ¿te has visto diferente alguna vez? en ocasiones sí y pareciera que nosotros que responde más a que estábamos medio dormidos o algo pero la verdad nunca nunca le he buscado o nunca he pretendido darle una respuesta pero sí bien esa imagen si te pones a verla más cerca en el espejo si la ves mejor muy probablemente conectaría con tu padre muy probablemente o con tu madre o con alguna hermana ¿correcto? sí y esa es la imagen que cargas o sea ¿te acuerdas que dicen que se me subió el muerto? sí bien yo siento que es eso yo siento que es la imagen que carga uno realmente pienso que es lo que ellos dicen pero aquí tengo una una duda y hay algo que me llama la atención en tu aspecto personal y profesional realmente ¿cuál fue el elemento que cambió tu vida para tener tú una carrera de ingeniería incluso hasta una carrera en medios en el medio musical y que haya sido una experiencia tan fuerte como para que te haya cambiado a ver de alguna manera o poder apreciar de alguna manera estos fenómenos llamémosle paranormales yo caí en drogas cuando yo era cantante de colombia a los 20 años caí en drogas entonces había que pedir ayuda y yo hablé con mis papás uno fue salir del país digo ahorita México está muy con cárteles y todo pero yo salí del país por eso porque colombia era terrible sobre todo el ambiente musical y dos me estructuré en psicoanálisis desde los 20 años hasta los 40 años o sea no cualquier cosita entonces por un lado yo seguía buscando la música aquí entre con Pirless y entre con Ariola pero estábamos Chayanne y yo y se quedó se quedó Chayanne por supuesto y entre con Pirless y estaba Franco que cantaba toda la vida y se cotizó mucho Julio Jaramillo el productor y me sacaron de Pirless o sea que por ese lado no lo logré por la ingeniería pues cuando firmo contrato con disquera me sacan me sacan pierdo el FM de estudiante el FM 9 y entonces me tengo que me faltaba una materia una materia para terminar la maestría y bueno de ahí giro hacia el psicoanálisis me estructuro en psicoanálisis me caso tengo hijos y corrijo la teoría de los sueños de Freud cambio la teoría empiezo a darme cuenta que mi manera de ver los sueños es distinta y empiezo a entender que yo leo los sueños como procesos lógicos cerebrales y resulta que los sueños para dicen hay sueños futuros no de acuerdo a mi teoría todos los sueños son futuros todos entonces de acuerdo a como yo leo los sueños y como enseño a leer los sueños se puede leer futuro en absolutamente todos los sueños entonces mi teoría fue muy interesante y el resultado fue que se abrieron se abrió nuevamente el tercer ojo que había se había cerrado como a los 15 años o sea yo veía desde chiquita las imágenes pero ya a los 15 pues dejé de verlas y en el 98 reaparecen las imágenes con todo su esplendor y como yo tenía una estructura psicoanalítica brutal en lugar de volverme loca porque fue cuando matan a mi hermana me separo de mi primer esposo y este y me caigo por supuesto económicamente ahí en ese momento reaparecen las imágenes yo veía en la calle a una persona sobre la otra persona con los pies volando por ejemplo si era más chica la mamá volando sobre el hombre de terror y las caras concordaban lo que no concordaba eran los pies entonces yo me estaba volviendo loca pero una psicoanalista me dijo no te preocupes por el cómo funciona o qué es lo que te está pasando preocúpate cómo cómo utilizarlo y empecé a vencer el miedo porque mientras más miedo me daba el holograma o la segunda imagen que hay más se disparaba en total esplendor no entonces cuando le hablé a la psicoanalista porque a mi psicoanalista no le dije nada porque si no me decía María José si estás loca te mando a un psiquiátrico entonces yo no quería que mis hijos se quedaran sin mamá entonces empecé a preguntarle a un paciente oye conoces a un señor de pelo rojo de ojos azules decía si es mi papá y lo odio porque me abandono de chico entonces después le preguntaba y conoces a un señor calvo de ojos verdes alto me decía si es mi abuelo y a ese le tengo mucha culpa porque he sido muy agresivo con él y ahí fue cuando me di cuenta que el holograma tenía mucho que decir de las personas pero una pregunta María José para que la gente nos pueda ir siguiendo recuerda que somos la mayoría neófitos en este tema hablar de un holograma es hablar de una imagen te refieres al para suponerlo o para que nosotros tengamos la misma base estamos viendo una cara y el holograma sería una sobrecara si lo quieres llamar así que se proyecta frente a nuestra cara a ver te voy a te voy a leer algo que escribí en mi libro que saqué hace como uno o dos años ya no me acuerdo pero el libro se llama John Medium el hallazgo de la técnica incluso más tarde lo vamos a tener para los que estén interesados lo van a poder ver en recuadro por si quiere alguien darle seguimiento a esto y comprarlo bueno ya tendrá el material para que para que lo puedan hacer perdón continúa marijosa es el libro se llama John Medium el hallazgo de la técnica vale tres dólares nada más porque no viene impreso y lo bajan por kindle sobre todo por kindle amazon google books pero kindle bien ahí voy a decir algo antes de la respuesta que te voy a dar dice referencia de la existencia del holograma hace poco revisé un libro que encontré en mi biblioteca o sea un libro que yo había comprado y que no había revisado el libro se llama cómo despertar el tercer ojo escrito por el doctor Samuel Sagan quien es el director de la Claire Vision School de Sydney Australia en dicha obra Sagan describe una meditación entre dos personas y el proceso de la misma dice los espejos nos asombrarán cómo es posible que una superficie física no solamente refleje nuestra imagen física sino también nuestra aura que todos conocemos rostros de nuestro pasado y del futuro así como rostros de nuestros guías bien esto no lo escribí yo esto lo saqué de un libro que yo compré y que se llama cómo despertar el tercer ojo escrito por un director de una escuela de Australia y habla de los hologramas él dice de rostros bien pero cuando tú estás en un espacio grande no es sólo el rostro es el cuerpo pero como yo estudié constelaciones familiares teníamos un salón en el salón presentaban al papá a la mamá a los hermanitos al tío y yo veía no los rostros de las personas sino los rostros reales y él no era el salón de clases no veía el salón de clases veía otro universo otro espacio como dice ahí el maestro tibetano Chukyan Trunapa relataba una vez a un amigo suyo que en meditación profunda podía ver el reino de Shambhala en su espejo no, no era el reino de Shambhala es un universo paralelo entonces yo en las constelaciones tenía oportunidad de ver a las personas pero a las otras o sea veía otras personas no las reales y veía universos diferentes al salón de clases ¿me entendiste? sí pero oye Mari José nada más una tengo varias preguntas de esto la primera a ti te sucedió pero te pregunto alguna vez experimentaste miedo o alguna sensación no conocida que te inhibiera o la otra que te animara a continuar con esto no por eso te dije que era tan terrible mientras más miedo me daba la imagen más se incrementaba ok o sea era yo estaba yo decía no puedo irme a un psiquiátrico no puedo hasta que le pregunté a la psicoanalista y me dijo no te preocupes por el cómo funciona preocúpate para qué te sirve ahora bien dentro de ese preocuparse para qué te sirve obviamente te ha servido para seguir estudiando este tipo de situaciones por no llamar fenómenos no sé cómo decir ha seguido estudiando esta situación y tú has tenido la oportunidad también de enseñar a otras personas o compartir con otras personas estas experiencias en el caso general ellos también experimentaron como tú cierto miedo o qué sentimientos o qué sensaciones han experimentado ellos al momento de imbuirse en este estudio mira alejandro ser medio y ser decir la verdad y no inventar no es fácil correcto con el holograma es muy fácil pero uno tiene siempre miedo a que le respondan los demás correcto porque depende de la resistencia y de la negación del cliente hay clientes que he tenido solo para saber si o para descalificarme que solo llegan hace cuenta como para no sé escépticos digamos así y aunque me cuelgue de la lámpara jamás voy a lograr que vean sobre mi rostro a la persona muerta ¿entiendes? si te entiendo y precisamente entonces eso produce mucho miedo el rechazo del otro y te voy a contar una historia de una mujer que llegó el esposo llegó a su a su condominio horizontal abrió la pluma y pum le pegaron el balazo en el coche se murió ahí ella llegó conmigo para ver a su esposo muerto bien me decía lo veo porque tenía sistemas de luz láser acuérdense que el holograma es una imagen tridimensional que reacciona a la luz láser entonces yo tenía sistemas de luz láser en mi consultorio difuminadas para no afectar los ojos de las personas ahorita ya no es necesario porque el led ayuda muchísimo y ya no se usan las luces de onda ondulatoria sino más luz paralela más luz coherente entonces el led ya reemplaza a la luz entonces llegó la señora que no estaba tratando de decirme si yo estaba en lo correcto o no sino que quería ver a su esposo y lo que lo que yo logro es que las personas vean a sus seres queridos muertos sobre mi rostro puedan hablar con ellos y que ellos le contesten ¿me entiendes? eso es lo que yo hago ese es mi trabajo ¿correcto? aparte que entreno entreno para mediums tengo porque el libro se llama yo medium el hallazgo de la técnica o sea hallé una técnica donde no se miente no se inventa porque el holograma te guía esa imagen es la que te guía bien entonces la señora me decía lo veo pero no veo su nariz lo veo pero no veo su nariz ¿dónde está su nariz? ¿por qué no veo su nariz? y yo se me ocurrió tengo los lásers tengo todo y no veo la nariz este ¿no será que estaba metido en drogas o algo así? entonces le pregunté a la señora ¿su marido era cocainómano? y me dijo sí y ahí entendí que ella no podía ver su nariz por su propia su propio rechazo a la drogadicción del marido entonces por más que me cuelgue de la lámpara si la persona tiene un rechazo hacia alguien jamás lo va a ver ¿me entiendes? por eso estas personas que solo vienen a ver algo y no están como la idea es descalificarme o en conferencias donde he recibido ciertos rechazos porque la mediunidad está muy desacreditada entonces ese tipo de personas jamás va a ver el holograma por lo que les puedo explicar de esta señora que nunca podía ver la nariz y a partir de ahí dejé de preocuparme de si las personas ven el holograma o no lo ven porque no tiene que ver conmigo yo estoy completamente entregada al cliente porque se le murió alguien de terror o sea esto no es un chiste esto es muerte es este un ser humano que fue su propio padre o que fue su madre que la adoró o que mataron a su tío ¿me entiendes? o sea esto es de verdad de mucho respeto entonces por eso hay mucha gente que no son correctos como hay otros medios que son mil veces mejores que yo correcto oye María José y una pregunta bueno dos comentarios aquí la primera ¿qué opinión te merecen los médiums que aparecen en los medios informativos y que lejos de tener algún tipo de estudio depurado lo único que pasa es que en general son sensacionalistas pues ya lo dijiste tú yo no respondo ok bueno son sensacionalistas ese es el problema en el taller yo tengo que enseñar yo me doy cuenta cuando la persona está mintiendo o cuando está diciendo la lógica o sea en un trabajo la persona el marido se había suicidado y entonces aquí conectan las fechas y resulta que se suicidó como en el 2018 ¿correcto? y en el 2018 había muerto el papá de la de la alumna mía entonces cuando la niña pregunta o la señora pregunta a su esposo si le dolió porque lo encontraron una semana después se habían peleado y lo encontraron una semana después entonces la alumna lo negó le dije oye en 2018 murió tu papá ¿te dolió? porque conectan conectan las fechas cuando el holograma se coloca en el cliente cuando el el holograma del medium mi holograma mi holograma se coloca en mi cliente cuando el habla de fechas conecta con mis fechas y sé lo que está pasando con el otro ahora no sé si me entendieron si, si te entendí ahora otro comentario que has visto dentro de las pláticas que tienes con las personas que tú estás de alguna manera que son tus alumnos o están participando de tu formación de tu visión tú lo comentabas hace rato hay mediums que son más más experimentados que yo mejores que yo y otros que no pero ¿cómo detectas alguien que tiene mayor capacidad y sensibilidad que tú al momento de instruir? te cuento yo he visto todos los programas de televisión de mediums de Estados Unidos de hecho yo me iba para Estados Unidos con Federico Wilkins a un programa de mediums íbamos a tener pero el formato que hicimos fue antes del COVID por eso no funcionó y bueno eso se detuvo pero yo iba para Estados Unidos y te puedo contar que lo que yo veía era diferente a lo que veían los medios muy diferente o sea aquí el holograma o sea aquí en los rollos de mediums normales el medium te dice te amé este recuerdo el elefante ¿no? pero en el caso mío se dan pleitos porque en algunos casos se rompe la relación brutalmente y se quedan en pleito y eso era algo que Federico me reclamaba mucho ¿cómo es posible que aparezca el pleito? tuvimos un caso de un muchacho de una señora que llegó porque el hijo se suicidó y me dijo la señora yo era el muchacho ella veía sobre mi rostro al muchacho y el muchacho la señora me pregunta ¿por qué no me dijiste? le dije porque nunca paraste de hablar tú nunca me escuchaste o sea eso no lo dice un medium y entonces me dice Federico que era mi productor en esa época me dice ¿cómo es posible que le digas eso? le dije así salió me dijo pero es que eso no dicen los medios no pero esta técnica sí y de hecho es lo más sanador es lo más sanador porque vuelve el pleito hasta que finalmente se reconcilian y salen adelante los dos el muerto y el vivo los dos porque de acuerdo a mi técnica los muertos los tiempos son distintos en los muertos en los vivos los tiempos los conocemos nosotros pero cuando mejora el vivo mejora el muerto y te voy a contar otro caso resulta que el amigo de mi hijo mayor le mataron a su tío y llegó llegó conmigo y sobre mi rostro lo vio al tío ensangrentado como quedó cuando lo mataron y dijo y le dije ok yo soy tu tío dime lo que sientas correcto te voy a vengar yo sé que te mató mi tía y te voy a vengar entonces como soy terapeuta le dije ese no es mi dile a tu tío tío te amo me dolió mucho perderte te amé muchísimo y me me despido de la venganza contra mi tía el universo se encargará de que ella lo pague te amo mucho y yo me encargaré de esto correcto y al le dije ahora mira a tu tío y lo vio joven y limpio entonces yo pienso que los tiempos de los muertos son diferentes que los tiempos de los vivos ahora en dos segundos en dos segundos de muerto de ensangrentado desapareció la sangre y se volvió estaba limpio y joven otra pregunta que me están haciendo María José bueno dos cosas la primera que me están haciendo es si puedes darles tus redes sociales porque les está interesando a muchas personas este tema y sobre todo la manera como lo estás planteando que es con seriedad puedes darnos tus redes sociales en principio y ahorita te hago las ¿pero qué te doy? ¿mi Facebook? ¿o qué te doy? las redes sociales que manejes para que se contacten contigo pues yo soy Facebook María José Arango y estoy en una foto en el rancho entonces se ve como creo que estoy con mis gallinas no estoy segura pero hay otra hay otro Facebook pero ese no es el que estoy y tengo una página dentro de de Facebook que se llama el universo onírico pero primero métanse a mí en Facebook María José Arango Amaya pero también lo que me pueden hacer es buscarme por el WhatsApp y este por mi WhatsApp y platicamos cinco minutos entonces miren yo vivo en un rancho porque con esta capacidad que tengo del holograma ¿se acuerdan de un santo que solo miraba hacia el cielo? ¿recuerdan eso? yo creo que ese santo veía hologramas porque no veía lo que realmente había eso es lo que me pasa a mí también ¿correcto? entonces este yo ya no necesito estar en la ciudad yo estoy aquí en la marquesa vivo con mis perros mis gatos mis abejas mis flores y esto porque lo que busco ya es paz porque sobre el rostro de cualquier persona yo ya sé quién es enfermedades fechas este conflictos este puedo leer absolutamente todo y puedo y cuando el holograma se coloca sobre mi cliente cuando el cliente me hace una pregunta y se coloca un holograma de mi sistema sobre mi cliente yo ya sé qué responder entonces el holograma me ha alejado y me ha permitido lograr mi gran deseo vivir en paz excelente María José nada más se nos están pidiendo de favor que si puedes dar el whatsapp al cual te pueden contactar es el 55 18 49 91 69 repito 55 18 49 91 69 mi página es divinedoor punto com punto mx excelente otra de las preguntas que nos están haciendo aquí y te lo digo es tú mencionaste que mientras mejor esté el vivo este será mejor el muerto si puedes platicar cuál es el requisito para que una persona esté bien y pueda proyectar una mejor un mejor holograma es muy interesante esa pregunta muchas veces me ha pasado que cuando el cliente llega a ver a su ser querido muerto que le pegó durísimo no aparece el ser querido muerto porque aparece por ejemplo el esposo porque está encabronadísima la persona con el esposo entonces yo tengo que ayudar al cliente a deshologramar la palabra nueva deshologramarla del esposo que diga todo el enojo que trae liberar esa imagen y entonces sí que aparezca su ser querido muerto y pueda hablar con él entonces mientras más enojada la persona esté pues pienso que su mundo y el mundo de sus muertos está mucho más mal que cuando una persona está en meditación en rollos de terapia en búsqueda de paz en la verdad el libro que estoy escribiendo ahorita es quién fue hitler a través del holograma y quién fue quién mató a kennedy porque el holograma también muestra esto es ojo con esto pero el holograma muestra el asesino de la persona sobre el rostro aparece el asesino la persona que lo mató ahora otra pregunta interesante sí claro que sí y fíjate que estás cautivando al público porque me están llegando algunos otros comentarios el primero de ellos pues me vas a tener que invitar otra vez con todo gusto oye algo que me están diciendo es que cuando tú dijiste que mientras esté mejor el vivo es mejor de alguna manera el holograma del muerto me están comentando oye lo que pasa es que nosotros siempre nos quedamos con el si hubiera si hubiera sido mejor si hubiera sido más adecuado si hubiera sido honesto si hubiera el si hubiera que alguna vez siempre hemos dicho que el si hubiera es como el presente de los tarugos porque el si hubiera no existe entonces suponer no viene al caso pero normalmente es porque lo que dices de que está mejor el vivo es que no tengamos nada o no hayamos dejado ningún asunto pendiente con la persona que que se nos fue en ese sentido nada más para la gente que nos está viendo qué te parece esa interpretación que está haciendo el público debimos de que o sea mientras más tranquilos estemos con los pendientes asuntos pendientes que tenemos con la persona que ya no está será mejor la preparación que tengamos para de cara a ver el holograma no el holograma si 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 la el el holograma es una imagen tridimensional que aparece sobre los rostros de las personas y sobre los ambientes son universos paralelos en la medida en que tengas más desarrollado enfermo o loco o sano porque yo he oído muchos esquizofrénicos que dicen estoy viendo a Nerón o estoy viendo a tal correcto porque él está viendo universos paralelos yo he tenido casos de locos o de esquizofrénicos que ven en una ven a una persona digamos a Nerón Cristóbal Colón y yo también lo veo o sea él está loco o yo estoy loca el caso es que todos los que tenemos abierto el tercer ojo si lo vemos lo que él está viendo nosotros lo vemos entonces él está fuera del universo real ¿correcto? sí y eso lo volvió loco como casi me vuelve loca a mí el holograma pero con toda la estructura psicoanalítica que tenía psicoanalítica o sea el psicoanálisis te lleva al amor la verdad y la paz ok entonces en la medida en que estemos más hacia el amor la verdad y la paz con los vivos y con los muertos vamos a poder ver si tenemos abierto el tercer ojo lo que necesitamos ver pero si estamos enojados hay que trabajar ese enojo y va a aparecer con quién estamos enojados como te decía la clienta llegó a ver a su mamá que acababa de morir pero en realidad solo aparecía el marido porque ella necesitaba resolver ese problema porque el holograma te dice que va primero ok y resolver hablar con la mamá o resolver el enojo con el marido el holograma te da un orden hice un trabajo en en Francia con Francia el asesino de Toulouse el primero holograma que salió fue Isis y el líder del califato el segundo holograma que salió fue Al Qaeda y el tercer holograma nunca lo acabé porque no alcancé a terminarlo esto se lo entregué a la embajada de Francia ¿correcto? ok que es lo que hace uno matar al que mató a los niños matar al que mató a los niños pero el holograma estaba diciendo primero es Isis al que hay que atacar es Isis en esa época Isis ni se perfilaba ni se perfilaba como Isis después Al Qaeda ¿correcto? y por último el muchacho que mató a todos los niños entonces al holograma la manera como piensa el holograma y como te va diciendo que es lo que debes de hacer es muy diferente a la manera como realmente nos comportamos hoy en día muy diferente ahora bien María José lo que me dices me parece muy interesante tienes razón te tengo que invitar a otro programa porque nos vamos a quedar cortos en muchas cosas pero hay algo que me llama la atención y espérate que hable de cómo se dobla el tiempo a través de los hologramas y se ven los universos paralelos eso sí bueno bueno vamos ya me dijiste a ver dímelo dame una pauta de eso para regresar y preguntarte otra cosa que me está diciendo el público a ver platican un poquito que me van a preguntar no mejor pregunta mejor tú dime primero es que mira resulta que los científicos hablan de los universos paralelos y de los agujeros de gusano que quién sabe si existan ¿correcto? sí yo estoy totalmente convencido sí existen porque sobre mi rostro aparece una imagen que se forma y alrededor es blanco y por dentro esto se vuelve negro y es donde aparece la imagen tridimensional entonces esta es una imagen la persona que murió o la persona que hace mucho que no volvieron a ver o lo que sea y del otro lado yo estoy viendo a alguien de mi sistema entonces ese es un túnel lo que estoy viendo es un agujero de gusano ok es muy loco pero yo estoy convencida de que los agujeros de gusano sí existen no y eso no lo tendrás que seguir platicando ahora sí en otro programa pero por lo pronto ya tuvieron su adelanto me están preguntando algo aquí es un tanto simpático en cuanto a la pregunta genial me encanta tú estuviste ibas a ir a Estados Unidos con el señor Federico Wilkins desafortunadamente la pandemia frustró esos programas o ese proyecto pero te pregunto algo que me están diciendo aquí es oye esa reunión o ese viaje con los mediums que iba a tener es algo así como un encuentro de mediums o es común yo iba a hacer un programa para Estados Unidos para una cadena norteamericana donde yo iba a hacer la medium ok ahora no tiene nada que ver con con una junta de medios no Federico hizo un programa piloto conmigo que se iba a llamar creo la puerta o algo así y y se invitaron a 15 personas y se hizo un programa de dos horas para entregar a Estados Unidos a ver si nos contrataban para trabajar allá ok fue un programa piloto nada más perfecto pero dentro de esto hay algo que me llama la atención tú puedes ver en los rostros de la gente en muchas personas en muchos mexicanos que han ido contigo lo que ves en las calles y todo de alguna manera y si fuéramos un tanto proyect proyectáramos el futuro qué ves en general de aliento o desaliento para los mexicanos que has visto mira eso te lo puedo contestar al nivel de sueños para mí los sueños también son o sea te digo con la técnica mía este eh yo pienso que que la el consciente el consciente no va hacia el amor la verdad y la paz el consciente y pienso que nuestros sueños si están bien van hacia el amor la verdad y la paz y si están mal se reparan y se corrigen entonces yo pienso que hoy en día no es bueno conectarnos tanto con el consciente como con nosotros mismos eso es lo que yo creo Alejandro porque yo eh no veo que vayamos hacia el amor la verdad y la paz y no hablo solamente de México eh o sea también hablo de Colombia hablo de Suecia hablo de países super vanguardistas ¿no? que se está enfermando la la población entonces lo más sano es ir en función de nosotros mismos a través de nuestros sueños de nuestros sueños nuestros deseos grandes y como llegar allá cuando nosotros trabajamos el inconsciente es como si camináramos de espaldas al deseo y porque lo vemos en el espejo entonces voy de espaldas caminando porque lo estoy viendo en el espejo en el inconsciente en los sueños en el holograma la posibilidad de llegar a mi sueño como voy de espaldas que todos vamos hacia el mismo lugar ellos no me reconocen como competencia nadie me reconoce como competencia porque voy de espaldas viendo el espejo entonces yo pienso que lo más sano no es el consciente con el debido respeto lo más sano es ir guiada por el inconsciente ahora bien por sus sueños y ya otra de las cosas que nos están comentando y me parece esto que es relevante habrá muchos muchos temas de lo que podemos hacer pero desafortunadamente nos quedan siete ocho minutos pero hay algo que sí me gustaría ver si en este momento de lo que tú y es para para ejemplificar un poco si tú vieras en mí algo vieras ese holograma qué es lo que verías o qué podrías ver si es posible que se permita a través de la forma remota o de alguien que tú conozcas que la gente también puede ubicar ¿qué quieres que te diga? ¿qué leo? sí, ¿qué lees? ¿de ti? sí bueno digo los universos son paralelos no es exacto pero leo un conflicto con tu padre no sé si lo perdiste cuando eras chico ok ¿lo perdiste cuando eras chico? lo perdí a edad media a los 23 años más o menos y fue difícil tu relación con tu padre prácticamente ausente pero tuviste un tío que adoras un hermano hermanos mayores hermanos mayores con el cual lo colocaste como tu padre seguramente los hermanos mayores en diversas funciones no hay uno que es de cara alargada posiblemente ojos claros y posiblemente tiene un defecto en un ojo no lo ubico digo no cara alargada como la tuya un poquito más a ver espérame te acerco sí no se parece a ti pero es un poco no se parece a ti se parece a ti es un hermano mayor tuyo o un tío que siempre lo has visto como tu padre no sé no sé si te gusta mucho siento que él es muy negativo en cuanto a la política tu hermano al que estoy hablando este de enfermedades no te puedo decir sé que me imagino que sé que te gusta es que esto ya para el público él y Alejandro y yo ya hemos platicado y cada vez que me que platicamos me manda un video de Toto que me encanta de la época de nosotros entonces sé que te encanta la música eso me queda súper claro pero también lo sé por el holograma ¿me entiende? ok y sé que te encantan los coches sí bien eso a grosso modo es lo que puedo ¿tienes dos hijos? sí sí de acuerdo sí ¿cómo lo sé? no sé por el holograma ok tienes tu hija es mayor ¿tienes una hija y un hijo? sí ¿y la mayor es la niña? sí ok ella es súper psíquica ay eso sí no sé y él es ¿cómo se llama el hijo? déjame ella ¿cómo se llama? ¿Daniela? no ¿cómo se llama? Lorena Lorena Daniela bien ok y él se llama pues no sé si Alejandro o Jorge Rodrigo bueno ¿le encanta la música a Rodrigo? le encanta música distinta a la mía sí sí o sea metal no reggaetón y todo eso obviamente por la juventud bueno no no es exacto 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 pero son cosas que yo no sabía de ti que tenía dos hijos tu desconexión tu desconexión con tu padre pero lo puedo leer a través del holograma eso lo puedo leer entonces no sé enfermedades no sé no te puedo decir de enfermedades ahorita te gustaba el alcohol no sé si todavía pero curiosamente no tomo entonces no es el alcohol es otra adicción pero el refresco el refresco soy refresquero o las mujeres el refresco bueno qué más te puedo decir eres psíquico eres muy psíquico crees en los extraterrestres o te gusta la idea de los extraterrestres yo creo que acepto la existencia de alguien distinto de los extraterrestres y yo también igual se me hace que es increíble que en un universo nada más estemos nosotros ¿no? sí y bueno pienso que has logrado tienes una esposa todavía todavía sigues con tu esposa ajá y bueno hasta ahí llego hasta ahí llego no recuerdo pero es nada más hablar por teléfono con mi universo paralelo y preguntarle qué enfermedades fechas importantes este y te puedo decir muchas más cosas años importantes para ti todo lo que quieras porque las personas conectan en los universos paralelos cuando el holograma te está mostrando quién está en ti excelente y ustedes ya se dan cuenta que este programa es abierto a a esto al diálogo sin nada que esconder sin nada que ocultar y sobre todo con la mayor disposición María José nos tenemos que ir te agradezco mucho seguramente después tendremos la oportunidad de charlar de nuevo pero lo que sí te digo es nada más me falta hacer una pequeña pregunta antes de irnos en tus propias palabras María José ¿quién eres? tan 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 soy 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 yo o sea o sea que soy mis sueños y soy yo son soy eres tus sueños y tus realidades excelente perdón se cortó eres tus sueños y tus realidades sí o sea mi deseo es lo que soy yo lo que estoy viviendo esa soy yo el mundo del medium del terapeuta medium y el mundo del rancho que era mi sueño desde niña excelente pues te agradezco mucho María José nos tenemos que ir gracias a la gente que está interesada en este tema ya María José nos dio sus datos y lo más importante es gracias por esta apertura por esta charla y gracias no a ti Alejandro gracias eres un encanto yo estaba preocupada no pero no es para tanto y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido esto ha sido en tus propias palabras con María José Arango hasta la próxima wowmx.tv wow 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 Wowmx.tv